Los músculos lisos se encuentran en la estructura de órganos viscerales o cavitarios, como en el intestino, el útero, la vagina, entre otros, permitiendo la propulsión de diversas substancias. Contienen las proteínas contractiles, actina y miocina, características de los músculos, sin embargo estas no se ordenan en miofibrillas. Esta es la razón de la ausencia de estriaciones. La contracción de estos músculos se potencializa por la presencia de fibras colágenas, que aumentan la tensión sobre las estructuras vasculares y órganos con presencia de músculo liso. A diferencia de los músculos estriados, los músculos lisos carecen de troponina. En su lugar se encuentra la calmodulina, a cuya proteína se unirá el calcio que ingresa desde el líquido extracelular. El complejo calmodulina-calcio se une al caldesmón, otra proteína exclusiva de las células musculares lisas, ya que no cuentan con la tropomiosina. En ausencia de calcio, el caldesmón está unido a los filamentos de actina, restringiendo la unión actina-miocina e inhibiendo la contracción del músculo. 6-3-2-3-2-4-0-1 1-2-3-2-2-3-3-2-2-3-3-5-2-1-1-0-2-3-ë1-2-3-2-'s1. 2-4-2-1-2-4-4-2-1-2-2-1-9-2-6-4-2-4-5-1-2-3-1-2-3-5-1-1-2-2-3-4-2-1-2-2-8! Gracias por ver el video